Que rollo gente, bienvenido a un nuevo video Pues otra vez aquí en Zultatto, ya tenemos dos videos en Zultatto Pero estos son unos chidos, ha hecho comida Estos videos van a estar más perros Los días más esperados Es el que se ha aventado todas estas rutas Así que ahorita nos va a llevar a una, como siempre nos lleva Esperamos no nos pierda Como siempre nos manda perdiendo señal Siempre nos lleva y siempre nos pierde No nos pierde, traemos GPS de todas maneras No tiene señales pero traemos GPS No vamos si tienen Y como ven gente, pues ahorita Estaba mucho mejor que cuando vinimos en Enero Estaba todo verde Bueno gente, como decía ahorita Este es el primer día de Zultatto Vamos a estar cuatro días, van a hacer cuatro rutas Para que estén pendientes Pues a las cuatro rutas Pues la neta Carlos Estos videos casi no tienen apoyo Pero deberían de tenerlo Deberían de tener más apoyo Que los de la Mercurio, va Carlos Pues la neta Si uno lo disfruta de los paisajes El rute y todo Y gastamos un chingo dinero A parte Pero vale la pena Ya normal Ya normal Ya normal Ya normal Ya normal La masa Ya normal Ya normal No hay No hay Gracias por ver el video. 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 Y ya dijo Jorge ahorita, aquí anda robando manzana del Choco. Andamos explorando los lugares aquí. Aquí tengo una manzana yo. Vamos a hacer el testeo de manzana del Trillito. Quiero ver por donde se van a bajar. Choco, ¿qué te crees? ¿1 o qué? Estoy bajado por acá. ¿Qué vas a dar por la tirolesa que está ahí? No, va a querer agarrar otras 10 ahí. Para 2 pesos que está el kilo de manzana. No, no hay nada de ganar nada. Vamos a vender. Vamos a vender. No, ayúden, papi. Ayudemos con la manzana. con la zona quiere comprar frutos del choco para venir para acá la choconovia la gloria es recién emprada un choco bebé chale gente no hubo caída al choco lo van a atropellar ahí por agarrar la manzana lo van a atropellar Nos paramos por una foto aquí y llevamos como 20 ya. Todos nos hemos tomado fotos. Sí, te piqué de color. Todos nos hemos tomado fotos ya, menos el Nata. El Nata dice que no quiere. Así se va a bajar, así se va a bajar. Llamas fotos al Nata para irnos. Es que la gente está bien chingona el paisaje aquí. Esa foto debe tener unos 3000 likes en Instagram. Unos 3000 likes en Instagram. Mínimo, mínimo. No. 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 aquí en las cabañas, para que no hay unos lunares aquí, yo traigo lodo, ¿cómo andas tú Carlos? Carlos anda bien fresco, comiendo manzana, las que robó el choco ya. Con peras, están al cien. No me va para allá, para este río y vamos a ver. Esas no son cualquier peras, son peras de frutato. Peras y robadas aparte. Robadas por el choco. Aquí ya están en la interperia, no están robadas, agarramos de... Y pues como las bicis se llenaron del lodo, venía una tronadera a la transmisión, pues aquí los players andan dando un lavadón. Una lavada con pura agua no más, y pues le vamos a echar un poco de aceite, para que queden al cien para mañana. ¿Cuál es pura agua? Ah, ¿qué? ¿Es jabón? Ese es brinco. Yo pensé que era aceite esa madre. No, es desesgrasante. Ah, es desesgrasante. Con un servicio fresco. Ni para escondirse, no me das cuenta. Que peras de la Super Calibre ahí. Y gente, como ya ven en el video, aquí es donde le cambié el manubro, y dije que no sabía qué color ponen los puños. Y todos comentaban que los pusiera de ese color. Pero ya los había puesto azules antes de subir el video, así que pues... Ni pedo la vida sigue. Pero se ve bien, la verdad. ¿Esos lentes? ¿Dónde venden esos lentes, Carlos? En un camarada, los venden un camarada mío. Que se llama JC Shop. Soy en Instagram. Va a aparecer aquí Tringres. JC Biker Shop. JC Biker Shop. Para que vayan a Instagram y compren los lentitos. Sí, una más lentito, diga. Pero no, una más idea de eso. Hay varios diseños, ¿verdad? Y si no, tampoco. Pero varios diseños. También elegantes. Por la única cantidad de 700 pesos barato. Como la carne de gato. Y... Bueno, bonito barato. Así es, elegante como andante. Andamos al tirante. Ahí está. Bueno, gente. Pues hasta aquí va a caer el video de hoy. O el de ayer. Porque pues es otro día. Como siempre, Carlos. ¿Ves? Siempre... Se nos fue el rollo. Llegamos lavando las vicas y todas las madres. Y pues... Se nos olvidó ya. Escribí el video, güey. Pero... Aquí estamos bien. Aquí andamos bien equipados por peligro. Porque nos hemos aumentado otra ruta. La de ayer estuvo algo leve. Pero ahora sí... Va a estar perrona. Esta... Otro rollo. Andamos ahí. El paisaje está bien perron. De arriba, güey. Se ven las nubes abajo, güey. Bien chingón. A la madre. Así que... Ya se saben lo que se ven en el próximo video, gente. Y mañana... O sea que va a ser otro video después del que sigue. Eh. A ver, ¿cómo estamos? Sí, mord. Vamos a ir al cerro. Vamos a ir al cerro más alto de Sinaloa, güey. Neta. Y vamos a subir. ¡Bien de tarde! Estoy en Instagram. Ya llevan tres fotos. Cuatro. Vamos despidiendo el video de ayer. El video del canal. Sí, mord. Y bueno, gente. Pues... En el siguiente video nos vemos. Y en el siguiente, el otro día. Porque aún hace varias rutas aquí. Así que unos tres o cuatro videos nos vamos a aventar. ¡Chao! Así es. Y pues al rato nos vemos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!